Música Decían que cargar No le va a hacer algo que me Mentirado no traiba Lo que traiba En la cintura Era una Pistola escuadra Música La guerra era Muy maravilla Temido por el gobierno Música Los rurales Les venían Como si Fuera veneno Música Lo llevaron A Chihuahua Son lagos Y judiciales Música Probaban Y mataban Gente Porque así Se divertían Música 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 Música